Un poco promocionando lo que es la línea de tolvas autodescargables de 24, 20 y 16 toneladas. También la embolsadora de granos, lo que es moledora embolsadora a martillos y la ya conocida línea de mixers verticales y horizontales. Está teniendo demanda en esta zona ya que hay una cuenca lechera muy cercana que es en la zona de moldes, la que ellos la tienen bastante bien trabajada. Y bueno, además de los mixers, ahí también estamos trabajando con los que es tanques estercoleros y removedores. Estamos orientados a ese tipo de clientes, como también así el productor de cerdos que también se encuentra metido ya que la gente está diversificando y cada vez demanda más nuestros productos. Siempre la reinvención y estar arriba del cliente y escuchándolo es lo que nos va a dar seguir en carrera.